¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a Recetas con Maribé. Mil gracias a todos ustedes por regalarme unos minutos de su tiempo al ver esta receta. El día de hoy amigos voy a hacer una receta que es sumamente fácil de hacer y deliciosa. Voy a hacer unas ricas pechugas de pollo con tres diferentes tipos de queso. También lleva tocino bien doradito. Aquí está la receta y espero que les guste. Lo primero que voy a hacer amigos es cortar el tocino. Estoy utilizando 16 onzas de tocino de cerdo, pero si ustedes desean pueden modificar la receta a usar tocino de pavo. Lo voy a cortar en trozos pequeños. Una vez que ya terminé de cortar el tocino o bacon ya lo voy a llevar a la estufa. Voy a tomar un sartén bien caliente y lo voy a echar a cocinar. No le voy a echar nada de grasa al sartén ya que el tocino se va a cocinar con su propia grasita. Tenemos que mover constantemente para que no se queme. Una vez que el tocino ya quedó bien doradito lo voy a retirar del fuego y lo voy a poner a escurrir aquí en un plato con servilleta. Siguiente que voy a hacer es condimentar cuatro filetes de pechuga de pollo. Yo le voy a echar pimienta negra molida al gusto. Sal al gusto. Ahora voy a echar paprika al gusto. Ajo molido al gusto. Y un poco de orégano seco al gusto. Cabe mencionar amigos que ustedes pueden condimentar el pollo a su gusto. Solamente les estoy mostrando como yo lo hago. Ahora voy a voltear las pechugas del otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Mientras condimento el pollo amigos quisiera sugerirles que si desean saber como hacer un rico pollo cordon blue con salsa de chile chipotle les voy a dejar el link aquí arriba de la pantalla. Ya que terminé de condimentar el pollo a mi gusto voy a volver al sartén donde cociné el tocino y reservé un poquito de la grasa del tocino y ahí voy a poner a cocinar el pollo. Voy a cocinarlo aproximadamente 4 minutos de cada lado. No es necesario que se cocine completamente ya que lo vamos a terminar de hacer en el horno. Después de unos 4 minutos voy a voltear el pollo para que se selle del otro lado. Lo que está listo el pollo amigos voy a preparar el recipiente en donde lo voy a meter al horno. Aquí tengo ya el recipiente y lo voy a rociar con un poco de aceite en aerosol. Voy a aprovechar para precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit que serían como 175 grados centígrados. Además también en lo que está listo el pollo voy a preparar el queso crema que le voy a echar. Aquí tengo un paquete de queso crema ya como pueden observar ya vienen marcadas las onzas solamente voy a utilizar 5 onzas. Este queso crema tiene que estar a temperatura ambiente para que esté suavecito. A este le voy a echar media taza de queso mozzarella rallado. Un chile jalapeño finamente picado. Si lo desean pueden agregar más o menos chile para ajustar a su gusto. Un cuarto de un chile morrón o pimiento rojo finamente picado. Aproximadamente media cucharadita de ajo molido. Esto puede ser al gusto pero yo le voy a echar dos cucharadas de perejil fresco picado. Ahora nada más voy a mezclar todo muy bien. Ya que está listo esto amigos lo voy a reservar y voy a ir a chequear si el pollo ya está listo para poder meterlo al horno. Pues aquí amigos ya el pollo se selló bien del otro lado entonces lo voy a retirar del fuego para poder meterlo al horno. Ya que tengo el pollo en la charola que preparé para el horno le voy a colocar el queso crema que preparé. Y como nunca es suficiente queso amigos le voy a echar queso mozzarella rallado por encima. Le voy a echar bastante ya que a mí me gusta mucho el queso. Si ustedes desean pueden modificar la receta a su gusto usando otro tipo de queso que derrita bien. Enseguida le voy a agregar queso cheddar por encima y también voy a ser generosa con este tipo de queso. Y ya que terminé de echarle el queso a mi gusto ya estoy lista para meterlo al horno por unos 20 minutos o hasta que se cocine completamente el pollo y se derrita el queso. 20 minutos más tarde amigos es así como luce mi pollo. Como pueden observar ya se derritió el queso completamente y se ve delicioso. Para que tenga más sabor y color le voy a agregar lo siguiente, le voy a agregar perejil fresco al gusto. Lo voy a servir con un poco del tocino que preparé. Y además también le voy a agregar pimiento o chile morrón rojo picado. Por último le voy a echar unos cuantos jalapeños cortados en rodajas. Amigos como pudieron observar esta receta es sumamente fácil y rápida de hacer. Si fue de su agrado los invito a que me regalen un like. Y si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban a este canal. Además no se les olvide activar la campanita. Al igual los invito a que chequeen alguna de las recetas que aparecen aquí en su pantalla. Ya que hay una receta para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video.